Supercell ha cambiado su página web y ahora nos va a recompensar por cada vez que compremos en el juego y además nos da un regalo de bienvenida gratis para todas nuestras cuentas. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar acerca de algo que sucedió ayer mismo y muchos me estabais pidiendo por favor que hablase al respecto y es el nuevo cambio que ha experimentado la tienda, la página web de Clash of Clans desde la cual como bien sabéis podemos comprar diferentes productos para el juego. Vamos a explicar un poco cuáles son los cambios, cómo funciona el nuevo sistema de recompensas spoiler, la mayoría de las recompensas obviamente van a ser para la gente que compre cosas en Clash of Clans pero vamos a ver cómo beneficiarnos al menos de un regalo gratuito que vamos a tener en todas nuestras cuentas y quizás si farmeamos un poquito algunos puntos, unas 100 gemitas más también vamos a poder conseguir de manera totalmente gratuita pero si os parece vamos a ir por partes, no olvidéis como siempre dejar un buen like en este vídeo si os es de utilidad suscribiros y seguirme en redes sociales y bueno todas esas cosas que os dejo siempre en la descripción. Vamos a echar un vistazo a la web que por cierto no es por meter bulla pero en bastante diferencia respecto a la de Brawl Stars y Clash Royale o sea se nota que Clash of Clans, bueno se nota que Supercell más bien le mete mucho cariño a Clash of Clans y sobre todo creo que se pueden apreciar en este tipo de detalles o sea fijaos la tienda de Brawl Stars que es, bueno yo imagino que primero lo probarán en Clash of Clans y si funciona bien ya que al fin y al cabo Clash of Clans creo que es el juego o después de Brawl Stars por ahí estará el juego que más ingresos genera para Supercell entonces bueno imagino que lo testerán en Clash of Clans y quizás luego venga para el resto de los juegos pero vamos a centrarnos si os parece en el juego que nos ocupa en primer lugar todo esto es desde la página web ¿vale? no desde las compras dentro del juego para ello tendremos que acceder y obviamente loggearnos con nuestro Supercell ID eso lo vais a encontrar como habéis visto en la parte superior derecha de la pantalla ¿no? dentro de la página web ahí aparecerá un icónito donde aparece vuestra cuenta bueno ingreséis la cuenta que queráis porque yo os digo que el regalo que vamos a canjear vamos a poder hacerlo en todas nuestras cuentas pero vamos a explicar un poco el funcionamiento de todo esto porque hay un montón de contenido nuevo una vez que ingresamos a la página web y repito esto no son las compras dentro del juego Supercell nos ha metido este sistema de recompensas antes cuando hacíamos compras para Clash of Clans dentro de la página web teníamos ciertos descuentos es decir que comprar un pase por ejemplo en nuestra página web salía más barato, un poquito más barato que comprarlo dentro del propio juego sin embargo esto lo han eliminado y nos han metido estas recompensas por ejemplo tenemos aquí dentro del camino de bonus ¿vale? ese apartado, esa pestaña de desafíos por el cual nos van a ir dando puntos, unos pequeños puntos por ejemplo simplemente por jugar dentro de Clash of Clans ¿no? con la cuenta que nos loguemos, aquí por ejemplo lo tenéis ¿no? simplemente iniciar sesión en Clash durante 4 días ¿vale? perfecto, destruir unos ayuntamientos o sea como recompensas, digamos desafíos muy muy sencillos pero que también es verdad que no nos dan demasiados puntos pero oye, si poco a poco con el paso de las semanas vamos consiguiendo algunos puntos yo creo que al menos las primeras recompensas gratis las vamos a poder canjear lógicamente y siendo totalmente sinceros las más adelantadas ¿no? las que están más adelante en el pase van a ser complicadas porque estas recompensas nos las van a ir dando a medida que hagamos compras dentro de la página web importante chicos ¿vale? no va a ser dentro del juego o sea, para conseguir estas recompensas tenéis que comprar dentro de la web no dentro del juego ¿ok? igual de repente alguno de vosotros decís oye, yo había hecho compras y acabo de meterme en Clash of Clans y me han regalado un libro ¿será un bug? no, no, es que nos están regalando precisamente esto bueno, o más bien a las personas que sí que le meten dinero al juego para todos aquellos que estéis pensando en comprar cualquier cosa puede ser más interesante a partir de ahora comprarlas desde la página web que hacerla desde el propio juego simplemente por el bonus de hecho también hay ofertas exclusivas como estas para los más gemeros obviamente donde nos dan un montón de beneficios yo creo que la oferta más interesante es la más pequeña esta de aquí de 3.50 bueno, al menos aquí en euros pero es que nos están reglando 10 pociones del constructor y 10 pócimas de aceleración o sea, de investigación, perdón o sea, no está nada mal la verdad es un por 20 de valor es cierto que no son las pócimas no sé, no son las pociones más interesantes del juego pero bueno, ahí tenéis todas las ofertas ¿vale? que como digo son exclusivas dentro de la página web pero no es lo único que encontramos por acá ya que también tenemos la opción de los pases tanto pases de oro como el pase del evento y dentro del pase de oro hay una cuestión muy muy interesante y es que Supercell va a recompensar a los 5 meses de haber comprado el pase o sea, si vosotros sois jugadores que normalmente lo solís comprar a partir de ahora nos va a estar reglando un libro universal cuando completemos esta cartilla ¿no? el primero ya nos lo regalan ellos ¿no? con ese icono y luego bueno pues si durante 5 meses consecutivos vamos a estar comprando el pase repito, desde la página web cuando lleguemos a esa cantidad como si fuese una ficha ¿no? donde nos van tachando y nos van diciendo bueno, check, un mes más otro mes más bueno, pues al cabo de los 5 meses nos van a regalar un libro universal bueno, pues a modo de recompensa también pases del evento y otras ofertas también como por ejemplo pues lo que tenemos ahora si queréis más medallas si queréis algún skin si queréis el paisaje etcétera, etcétera el sistema de recompensas funciona de la siguiente manera en el momento que nosotros pulsamos dentro de una oferta el camino, ¿vale? ese camino del bonus se va rellenando y completando de color amarillo en función de lo que nos van a cosa de lo que nos van a regalar es decir si yo por ejemplo pincho encima de una oferta de 6 dólares ¿vale? se me iluminan las recompensas conseguidas si lo quito pues sencillamente no consigo ninguna recompensa si me gasto 60 euros en el juego pues lógicamente igual consigo desbloquear 20 recompensas todas de golpe ¿no? esto creo que es entendible en función de lo que gastemos eso sí una vez que entráis dentro de lo que es la pestaña de comprar ¿vale? si vais a adquirirlo tenéis la opción no os olvidéis de añadir un código de creador así que yo os agradecería muchísimo si utilizáis el mío el código Zoloco que ya sabéis que ayuda mucho a seguir con el contenido del canal ponéis el código y luego una vez hecho esto aceptando las condiciones ya podéis proceder al resto de la compra bueno esto para toda la gente que en algún momento haya metido o piense meterle dinero al juego para algún pase alguna oferta en particular etcétera etcétera pero para las otras personas que no solo tenéis que entrar dentro de la web y cuando os aparezca el camino del bonus ahí ya simplemente tenéis que reclamar de manera gratuita esa poción claro esto lo bueno que tiene es que lo vamos a poder canjear en todas nuestras cuentas y sí sé que no es la gran cosa pero oye pues mira una recompensa ¿no? un artículo de bienvenida un regalo de bienvenida que nos da Supercell y una próxima entrenamiento que nos vamos a llevar gratis por la cara y además se canjea al instante o sea sencillamente en el momento que nosotros nos logueamos y luego entramos a Clash of Clans ya nos aparece artículo enviado y desde ahí vamos a tener esa nueva oferta dentro de nuestra aldea y os cuento o sea os vuelvo a decir lo podéis hacer en todas vuestras aldeas ¿cómo se hace? pues muy sencillo simplemente tenéis que cambiar de cuenta dentro de la página web y en el momento que volváis a entrar dentro de Clash of Clans ya tendréis el artículo enviado a vuestra aldea como os digo sencillamente entráis cambiáis el Supercell ID y si tenéis 15 cuentas pues oye 15 pociones que os vais a ir llevando yo lo he hecho por ejemplo en 3 de mis cuentas tanto en la tablet como en el móvil y bueno pues llega todo perfecto gracias al Supercell ID personalmente me parece interesante o sea el hecho de que hayan cambiado el tema de la tienda que antes nos daban cierto descuento bueno en esta ocasión nos quitan el descuento pero nos están dando otras recompensas que yo creo que para la mayoría de jugadores que normalmente si que meten dinero en Clash of Clans puede ser incluso mejor porque oye un descuento de un dólar pues bueno está bien pero es verdad que si cada vez que compras te van a estar regalando gemas extra algún libro alguna runa etcétera si ya de por sí con el pase de oro tienes ciertas recompensas tienes un progreso mayor pues creo que es mucho más interesante pero bueno sí obviamente siendo sinceros esto para la gente que le mete dinero estoy mostrando aquí un poquito también en pantalla para que veáis que la relación de precios es la misma que el descuento ya no está y nos vale lo mismo comprar dentro del juego que desde la página web el único problema que estamos muy acostumbrados a que cuando queremos comprar algo entrar directamente desde la app desde el propio juego las gemas lo mismo tienen el mismo descuento y valen lo mismo que en la tienda lo único que pues igual ahora simplemente tenemos que acordarnos que cada vez que vayamos a comprar un pase decir hey había descuento en la tienda entonces voy a entrar en la página web y no lo voy a comprar desde dentro del juego bueno excepto eso creo que es una noticia que tenía que comunicaros y quería explicaros en el día de hoy así que nada chicos hasta aquí el vídeo un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana en el siguiente con mucho más Class of Clans 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 Gracias.